¿Dinero en el banco o un payaso en dos anjos? Mira, mira, por favor. ¡Mecha, cállate que me desconcentras! No, es que tengo que empezar de nuevo. Bueno, yo no soy brujo, pero de pronto sí puedo ver lo que va a pasar en el futuro. Sí. ¿Y qué ves? Te veo a ti conmigo. Vamos a estar juntos. Gracias por venir, Grachi. Realmente lo necesitaba. Bueno, que yo, a pesar de todo, yo te quiero. ¿Dinero en el banco o un payaso en dos anjos? Yo también. Y a partir de ahora se accionen los cascos. Grachi, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Grachi? ¿Dani? ¿Qué, qué, qué, qué haces en mi cuarto? ¿En tu cuarto? No, Grachi. Estamos en la playa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Grachi, ya nos teletransportamos de nuevo! ¡Oh! ¡Grachi! Grachi, por favor, estamos solos tú y yo aquí. ¿Tú y yo? Sí, Grachi. ¿Cómo me llamaste? Te llamé por tu nombre, Grachi. ¿Tani? ¿Tienes un espejo? No, no suelo cargar espejos. No, no suelo cargar espejos. ¿Qué pasó? Diego, 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 ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, darnos un beso. Diego, Diego, ¿dónde, dónde, dónde está Daniel? Sí, Daniel. ¿Daniel? Ajá. Yo soy Diego. Daniel es tu ex. ¿No te acuerdas? ¿Mi ex? ¿Mi ex? ¿Cómo, cómo, 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 llegué aquí, Diego? No sé, pero ¿sabes qué? Deberías llamar a Daniel y que él te lo explique. Seguramente él sabe, Matilda. Mat, 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 Mat. Mat, 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 Mat